Es canal o demolición. La destrucción de la casa de gobierno sumó otro capítulo lamentable. Se descubrió que los escombros son arrojados en lugares prohibidos como la cañada, un predio de barrio Nuestro Hogar 3 y hasta el patio de una casa. La municipalidad intimó a la provincia y podría revocar la habilitación de la empresa. También tiran culpas. Además, nadie se hace cargo por los escombros arrojados en lugares no permitidos. El gobierno no habla y Electroingeniería culpa a la empresa contratada para trasladar los restos de la casa de gobierno. El juecismo y la FUNAM irán a la justicia. Se escurren entre los dedos. Capilla del Monte es otra de las localidades serranas que sufre la falta de agua. El problema afecta a los vecinos y también espanta al turismo. Los visitantes se quedan pocos días o prefieren irse a otros lugares a veranear. Plantando sospecha. La fiscal López de Filoñuc duda de la versión de Javier Caminotti sobre el uso medicinal de marihuana que tenía en su casa. Por eso, pidió que se le revoque la libertad bajo fianza. El exentrenador de rugby ratificó su versión. Viaje a lo inesperado. Tres familias cordobesas fueron asaltadas mientras veraneaban en Brasil. Delincuentes armados se los sorprendieron cuando estaban reunidos en una casa alquilada en Florianópolis. Se llevaron dinero, celulares y distintas pertenencias. Polémica en curso. El ministro de Educación fue al cargo a controlar el avance de las obras. Walter Graobach aseguró que el colegio estará en condiciones para comenzar las clases, aunque los trabajos seguirán hasta fin de año. Naufragio en Australia. El primer gran slam del año se quedó sin argentinos. David Nalbandean abandonó cuando perdía su partido de segunda ronda y Del Potro fue eliminado. El cordobés se sintió extenuado después de la batalla de cinco horas contra Leighton Hewitt. La reina de la comedia. Gladys Florimonti es una de las atracciones de El Gran Show. Uno de los sucesos del verano. Compartimos el detrás de escena con la actriz, quien nos muestra cómo se prepara cada uno de sus personajes.